hola muy buenas bueno hoy aquí en este vídeo vamos a hacer lo que es un sistema que es un regulador de voltaje y el cual lo vamos a meter en una caja de este tipo tenemos aquí esta caja es comprar la podemos comprar en eva y donde queramos esta caja tiene ya muchos años y ahora vamos a hacer una fuente de alimentación pequeñita para nuestro laboratorio como tengo ya una que tiene la voltaje fío aquí en este caso vamos a hacer una fuente de alimentación que sea regulable que la paramos regular bien para eso lo primero que vamos a hacer va a ser en este vídeo vamos a aplicar nada más que lo que es el tema de los materiales que vamos a usar y en el siguiente vídeo ya cortaremos los agujeros para como el voltímetro el potenciómetro las bornas de conexión todo lo que vamos a ponerle a nuestro sistema aquí tenemos las bornas de conexión la positiva de la negativa dos bornas de conexión están aquí creo que vamos a ponerle a nuestra fuente de alimentación que eso tenemos que poner más o menos aquí una aquí y otra aquí en un lado pondremos el potenciómetro que lo tenemos aquí un potenciómetro de 5k aquí lo pondremos más o menos siempre y cuando dejando espacio para poder poner el voltímetro bueno el voltímetro vamos a usar uno de este tipo así los voltímetro vamos a usar para no tener que andar con el tester buscando el voltaje pues les dejaremos un voltímetro de este tipo estos son reciclados usaremos unos reciclados de estos y funciona muy bien perfectamente estos voltímetros o se pueden comprar también por ebay se pueden comprar nuevos estos voltímetros aguantan un voltaje de 0 voltios hasta unos 60 ó 80 voltios aguantan estos voltios son para corriente continua y por aquí tengo algunos más que son para corriente alterna estos son lo mismo el mismo voltímetro que tenemos pero si os fijáis aquí tenemos lo que es la fuente de tensión sin transformador esto sería para reducir de 220 este aguanta desde 90 voltios hasta unos 400 voltios aguante este voltímetro y lo podemos poner en cualquier proyecto que hagamos de zúnica estos son para 220 en alterna y esta que tengo aquí son para voltajes continuos son para corriente 40 metros todos tienen el mismo diámetro todos tienen el mismo todos tienen el mismo diámetro y la misma agüero si la cuestión de cortarlo y encajarlo hay unas uñas que encajan 3 30 bueno estos son nuevos como os he dicho que tengo que ir preparados para hacer un proyecto si queremos hacer cualquier proyecto de electrónica pues no tenemos más que cogerlo y hacerlo ya está tenemos aquí guardadito vale bien como si lo digo vamos a poner uno de estos reciclados estos son viejos he sacado otras piezas electrónicas que se rompen y lo he cambiado por algo vamos a dejar ahí este también es de aquí el nuevo este lo compré cinco nuevos y cinco nuevos de tercero hasta unos 90 voltios en continua y dos compré de alterna bueno aquí tenemos esto la caja y este transformador este formador como podemos ver aquí no sé si se puede trapeciar salida 24 voltios 2,5 amperios y 220 voltios 240 50 o 60 de igual al precio este transformador lo vamos a meter en la caja nos va a costar un poquito de trabajo pero casi yo creo que entra también rompiéndolo un poquito nos entra ahora hay que romperle un poquito para que no me entre bien y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un en vez de ponerle un regulador como el lm317 este que es de un amperio y medio pues aquí vamos a usar otro tipo de regulador este regulador por ejemplo es el lm350 este concretamente es de 3 amperios este también vamos a coger uno de estos estos vienen ya con su protector este técnico que tenemos aquí y esto lo vamos a poner aquí en la parte de atrás lo pondremos aquí le haremos aquí lo vuelo y lo pondremos aquí tan atornillado en la zapa esta de aluminio con eso ya nos sirve esto de refrigerador 330 no sé si se podrá ver ahí que son reguladores este asiento lm350 acá lo quedamos ahí perfectamente y este sistema si os fijáis este transistor es muy parecido a a los transistores 2N3055 que tenemos aquí son muy parecidos a estos estos son nuevos, tengo 25 nuevos transistores 2N3055 y prácticamente es idéntico al 2N3055 aquí podemos ver que pone 2N3055 y aquí ponemos que pone lm350 esto es un transistor de potencia de unos 20 amperios y esto es un regulador de portaje parecido al lm317 pero este a diferencia del 317 que es de un amperio y medio este nos va a regular hasta 3 amperios perfectamente como tenemos un transformador que es de 2 amperios y medio pues este con un humo sobra nos va a regular perfectamente el voltaje esto ya lo haremos en la web de la caja para el próximo vídeo sus bornas como les he dicho antes para la conexión y eso y demás y son muy parecidos a estos dispositores son muy parecidos a para para el 2N3055 con un archivo esto aquí hay 25 en total son nuevos para hacer cualquier proyecto de electrónica o de lo que queramos un super ladrón de julio en fin lo que queramos ya le daremos cualquier uso bueno aquí en este caso lo que vamos a usar vamos a usar vamos a usar este uno de estos vamos a coger porque como este es 2 es a 24 voltios 2,5 amperios y este aguanta hasta 3 amperios pues va muy bien el plano que tenemos es aquí este que tenemos aquí ya lo pasaré a limpio lo pondré bien puesto en lo subiré a arriba a internet para el que quiera descargárselo pues pica y le manda a la nube y ahí se lo puede descargar perfectamente bueno pues este vídeo simplemente irá para explicaros cómo vamos a hacer esto los componentes que vamos a usar electrónicos y en el siguiente vídeo ya que lo haremos pues vamos a cortar aquí el cuadro para que nos quepa aquí el regulador de portaje lo vamos a poner aquí ahí vamos a ponerlo en el centro lo pondremos el regulador de portaje sus dos bornas positivas y negativas que las pondremos por aquí sin en un lado de estos y a continuación pondremos el potenciómetro y también un interruptor para poderlo apagar y sender ahí pondremos el potenciómetro aquí el regulador de portaje o lo podemos poner aquí en un lado ahí o incluso aquí arriba ya depende de donde más me guste y bueno pues esto es todo el interruptor y ya en el próximo vídeo vamos a cortar el agujero vamos a hacer el agujero para el potenciómetro para las bornas cortaremos el cuadro para el portímetro para que al darle cuarta nos vaya marcando el portaje que estamos teniendo y lo dejaremos terminado también le pondremos una encamilla haremos el puente electrificador porque este que tenía era este este también podemos usar un puente electrificador de este tipo para que nos pase desde 24 voltios a continuas esto también lo podemos conseguir por Levi que también está muy bien de precio este es igual que este que tenemos aquí son iguales que estos estos son de 50 amperios cada uno estos pueden electrificar hasta 50 amperios de potencia así que con este uno de estos es muy basura este igual también de 50 amperios con esto es muy basura con esto es muy basura ya ampera de sobra con uno de estos le pongamos una basura también le pondremos algunos filtros para evitar la interferencia y de más ruido y ya está ya en el próximo vídeo pues haremos el siguiente paso así que espero que este vídeo os haya gustado simplemente para informaros de que vamos a hacerlo con con lo que es un regulador de portaje que en este caso es el LM350 y es muy parecido al transistor 2N3055 tiene el mismo encasulado pero son reguladores de portaje aquí tenemos el plano y aquí tenemos las clonaciones de regulador el chasis a salida es parecido al transistor 2N3055 la pata izquierda es la regulación la derecha es la entrada la de 3 amperios y aquí hemos puesto unos pequeños condensadores y un potenciómetro de 5k y los condensadores que esto lo haremos en una plaquita pequeñita para que los quepa en la caja bueno pues ya está si este vídeo te ha gustado le da a me gusta comparte y suscribirte a mi canal hasta el próximo vídeo